Estamos en vivo con lo que es la noticia de la mañana en la Riva Córdoba, es tremendo lo que está pasando, ¿no? Ese ya es nuestro móvil en vivo que ha llegado cerca del lugar. Esta imagen está tomada desde falta de Carmen, es una de las primeras curvas donde empieza el camino. Ahí hay un, hasta llegar a la cúpula, más o menos unos 10, 11 kilómetros. Sí es. Hay que recordar que es el mismo foco que se inició en Carlos Paz, para que vean la dimensión que tiene este incendio. Empezó en Carlos Paz a llamas. Las cortinas están al lado de los edificios. Altísimas las llamas, y como había dicho el director del observatorio, las llamas ya estaban muy cerca de la cúpula. No estaba en peligro, pero sí en riesgo, porque si se prenden esos pinos, que es todo combustible, podría generar algún tipo de daño en eso que tanto quieren cuidar, que es el observatorio de la provincia de Córdoba. ¿Todavía no se ven bomberos trabajando? Algunos reportes decían que ya habían empezado a llegar los bomberos. Es una situación muy crítica, porque es una zona de difícil acceso. Pero recordemos que es el mismo incendio que empezó en Carlos Paz, después pasó por San Antonio de Arredondo hacia Las Jarillas, y llegó hasta Falda del Calmen, y en este caso a Bosque Alegre, el observatorio de Córdoba, donde es muy dramática y desesperante la situación desde la madrugada. Este foco que llegó cerca de las 2 y 3 de la mañana, como nos decía el director del observatorio. ¿Cómo estás, Daniela? Adelante, por favor, ya que estás ahí. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenos días. Realmente una mañana complicadísima para todo lo que es la zona de Bosque Alegre, como bien lo estaban diciendo. Recién veíamos por la ruta, por Falda del Carmen, el camino Falda del Carmen, que la cantidad de humo que hay se está haciendo complicado para transitar. Todo lo que es la zona de Bosque Alegre, el ingreso hacia las altas cumbres, está completamente cerrado por lo que ustedes están viendo. Están llegando los bomberos en este momento. Ya hay un grupo de bomberos bastante importante dentro del campo, lo sabemos. Hace algunos minutos escuchábamos hablar al director del observatorio de aquí de Bosque Alegre, que decía que había alcanzado el fuego de la cúpula. Tenemos que hacer una aclaración. Hay dos cúpulas. No es la cúpula principal, y esto queremos llevar tranquilidad, porque la podemos observar desde donde estamos justamente. Pero hay como una cúpula más pequeña en la zona de abajo, y aparentemente el fuego no habría ocasionado daños hasta donde sabemos. Lo cierto es que el fuego está avanzando de manera constante. Ustedes lo pueden ver, es impresionante. Se ve una pequeña construcción también en la zona que ya ha sido alcanzada por el fuego, una construcción vieja, y la zona se está haciendo intransitable. Por supuesto, el humo es muchísimo y el fuego está desmedido. Pero sí tenemos que decir que por el momento no hay viento. Esto ayuda bastante en todo lo que es los incendios, porque no va cambiando el rumbo del fuego. Entonces, se puede llegar a controlar mucho más fácil. Pero la tarea que tienen los bomberos en este momento realmente es complicadísima. Sabemos que hay un par de propiedades del otro lado, donde vamos a tratar de ingresar y de llegar en algunos minutos nada más. Lo cierto es que les queríamos mostrar este panorama desde aquí, desde la ruta de Bosque Alegre, en el acceso exactamente a donde está el observatorio. Los bomberos han decidido frenar en esa zona de ingreso porque el fuego justamente está avanzando. Solamente en algunos minutos más van a poder ver también las imágenes aéreas para tomar dimensión de lo que está ocurriendo aquí en esta zona. Bueno, Jorge, sigue avanzando, como pueden ver en las imágenes, el fuego. Recién pudimos hacer unas imágenes aéreas y realmente tomar dimensión de lo cerca que está el fuego de la base del observatorio de Bosque Alegre. Afortunadamente, tenemos que decir que a medida que van avanzando los minutos, van cayendo más autobombas, tratando de controlar este incendio, que como ustedes pueden ver, claramente en las imágenes se ve que está descontrolado. Y es una zona de mucho pinar, ¿no? Es una zona de mucha resina, por lo que el fuego es muy complicado de controlar en esta zona. A favor, como decíamos recién, juega que no hay viento en el lugar. Entonces eso va haciendo que vaya avanzando de a poco y que quizás puedan llegar a hacer un contrafuego para tratar de detenerlo. Lo cierto es que a medida que pasan los minutos, van llegando más autobombas, ya no ingresan al camino de Bosque Alegre porque el fuego está aquí en el ingreso y está del otro lado de la loma, es decir, está rodeado el observatorio y lo que están tratando de hacer justamente es preservar de la mayor cantidad a como se pueda todo lo que es la base, porque sabemos que el instrumental que hay ahí es carísimo, que el trabajo que se hace ahí es realmente de muy alta complejidad, pero tenemos también el dato de que hay viviendas del otro lado. Entonces todo eso se está tratando de controlar, pero la zona se complica muchísimo por las características topográficas del lugar. Decíamos una zona de mucha resina, una zona de mucho pino que arde y arde muy rápido. Entonces están tratando de buscar la estrategia, la mejor estrategia, para tratar de controlar y frenar este fuego. Lo cierto es que las imágenes hablan por sí solas, está muy complicado en la zona el fuego que sigue avanzando hacia el lado del observatorio. ¿Te dijeron algo del uso de los aviones y demás? Porque no parece que haya aviones dando vueltas por la zona. No, por el momento no hay aviones, no pudimos hablar con ninguna de las autoridades. Como te decíamos, recién están llegando los camiones de bomberos. Sabemos que hay un grupo importante del lado de adentro, tratando de mojar y controlar lo que es la zona. Las autoridades del lugar también están en el interior, pero ya no podemos pasar hacia el interior de lo que es el observatorio, porque el fuego ha tomado el ingreso. Entonces es muy complicado avanzar hacia esa zona y tratar de hablar con las autoridades. Por el momento no hemos visto volar a los aviones en la zona, pero no queremos descartar que seguramente los van a tener que utilizar y en algún momento más aparecerán. Sí, esta mañana temprano cuando hablamos con el director del observatorio nos decía que a las 3 de la mañana, que es cuando aparentemente, no sé si empezó el fuego, pero vieron que estaba en una magnitud muy grande, evacuaron a todas las personas que viven en el lugar y quedaron ellos, que eran 4 o 5 personas, defendiendo el lugar como podían hasta ahora. Bueno, Jorge, estamos con el operador del observatorio que estaba justamente en la guardia de anoche cuando se inició el fuego. A quien le decimos gracias por esperarnos. Bueno, que nos cuente un poco cómo se inició este fuego y qué fue lo que pasó. Claro, digamos, el fuego se inició, digamos, ya nos veníamos comunicando, el primero buenos días, nos veníamos comunicando y venía de la zona de las Jarillas y más o menos por el viento como venía, sabíamos que podía llegar a la zona del observatorio y lo que estábamos haciendo era una guardia. Bueno, tipo 2 de la mañana, por cómo venía el fuego y todo, se suponía que iba a estar cerca del observatorio recién hoy a la mañana, tipo media mañana, pero hubo un cambio tipo 2 de la mañana, 2 y cuarto, y en 20 minutos teníamos el fuego, digamos, prácticamente encima nuestro. ¿Alcanzó las cúpulas? ¿Pudo decir el director qué fue lo que pasó realmente? Mirá, lo que alcanzó la zona de las cúpulas, ¿no? Estaba, digamos, alrededor por montaña y por vegetación, eso se alcanzó a quemar. Digamos, lo que es la estructura del 1-54, la parte técnica, no, no se quemó. Eso está perfectamente bien. Y bueno, lo que está haciendo control, como ha habido varios focos, digamos que el fuego no vuelva para nuestra zona. Bueno, trataron de hacer contrafuegos los bomberos, pero se les fue para otro lado. Mirá, realmente no sé cómo vino el contrafuego, porque yo a las 2 y media, cuando tuvimos que evacuar, que teníamos el fuego muy cerca, que estaba el casero con su familia, evacuamos hacia las retornas de San Clemente. Y ahí ya se quedó el director con Luis y con Rulo, que les hicimos, que es personal del observatorio, y se quedaron controlando por adentro, digamos, las partes que se habían quemado, apagarlas, cerca de la casa del casero apagar todo. Y bueno, yo ya con las primeras horas, de algún lado vino una chispa, y bueno, y volvió a prender de nuevo. Y bueno, y justo llegó la gente del Plan Nacional de Fuego, y los bomberos, y que es lo que están controlando ahora. ¿Están viviendas en las zonas afectadas? No, por las viviendas que están dentro del predio, no han sido afectadas. Como te decía hace un rato, ha sido afectado, digamos, todo lo que es la parte de pajonales, pinos, este... Pero hubo muchas zonas que durante el verano se limpiaron, ¿no? Y antes de la pandemia se logró limpiar, entonces no quedó material para que se prenda. Bueno, muchísimas gracias. Lo dejamos seguir trabajando. Sabemos que el trabajo que están haciendo en este momento es incansable. Él nos confirmaba justamente, porque pudo hablar con los bomberos, que lo que estamos viendo de fuego de este lado es justamente un contrafuego iniciado por los bomberos para tratar de detener las llamas que vienen del otro lado. Pero cualquier chispa inicia un nuevo foco y ese es el cuidado que hay que tener. La fortuna, lo volvemos a repetir, es que no hay viento en el lugar. Entonces intentan, o es más fácil, tratar de controlar el fuego. Pero cualquier chispa que salta, la zona topográfica está muy seca y agarra fuego automáticamente. Seguimos trabajando en el lugar. Mientras tanto estamos viendo lo que está pasando ahora en Bosque Alegre. Estas son imágenes en vivo de lo que está sucediendo. Recordamos que ya han partido aviones hidrantes para ayudar el combate contra el fuego que se ha desatado con mucha violencia en la madrugada. El fuego que avanza, es el que empezó en Carlos Paz, ¿verdad? Carlos Paz, Anastasia, La Jarilla, Bucalegre. Fíjense, la magnitud, ¿no? De Carlos Paz hacia allá, el director hablaba bien temprano con Arriba Córdoba y decía que el momento bisagra fue cuando se encendieron unos pinos y que de ahí el combustible de los pinos complicó muchísimo la situación. Eso fue lo que produjo la parte más impactante del incendio cuando más miedo tuvieron. Bueno, Jorge, para decir que afortunadamente empezaron a volar los aviones hidrantes, algo que trae mucha relajación para los que están en la zona intentando frenar estos fuegos. Hay muchos contrafuegos, pero las llamas se dispersan, las chispas saltan para todos lados e inician nuevos focos, por lo que les era muy complicado controlarlo. Se ha levantado un poco de viento, tenemos que decirlo, pero el fuego está muchísimo más controlado. El temor principal, hay una calle que pasa por el centro del ingreso, es que ese fuego que podemos ver ahora pase para el lado de la loma donde está el observatorio. En este momento el observatorio está rodeado, toda la colina alrededor tiene fuego, pero está del otro lado de la calle. Se podría complicar realmente si alguna chispa, alguna llama salta del otro lado y empieza a tomar esa loma. Es lo que nos decía hace algunos minutos el director con el que pudimos hablar, asegura que el daño que hay en este momento en el observatorio es todo tendido eléctrico, cables, pero afortunadamente lo que son los equipos hasta el momento no se han dañado, no ha llegado el fuego a atacarlo. Sí, algunos pinares de la zona que pudieron afortunadamente controlarlo, pero bueno, con la llegada de los aviones hidrantes esperan que esta situación mejore en las próximas horas. Lo cierto es que trabajan incansablemente tanto los bomberos, ahora los aviones hidrantes como los baqueanos de la zona para tratar de controlar y preservar esa reliquia que tenemos en el medio de las sierras de Córdoba.